Tengo un ángel que me guía Tengo un ángel que enamora y apenas tiene hora para la niña de mis ojos Que habla del presente, solo dice que la gente que se envidia un son de poco Que hace el canal más fuerte, que me siente indifirante con el mundo y con la que Tengo un ángel que aparece, ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno Ángel de amor, que pena que sufiste su desamor Caístes en lo grande de la pasión y solo la tormento Ángel de amor, que pena que sufiste su desamor Caístes en lo grande de la pasión y solo la tormento Tengo un ángel que aponseja que entre el cielo y la tierra Solo existe tu inconsciencia Tengo un ángel que aponseja que la gente que se envidia un son de lo malo y de lo malo Tengo un ángel que aponseja que la gente que se envidia un son de lo malo y de lo malo Dice que solo el coraje de luchar por algo alguien da respeto en esta vida Que enamorarse, ilusionarse es tan bello y forma parte del pecado y la manzana Que discute con cupido que por una flecha ha sido ángel de alma congelada Ángel de amor, que pena que sufiste su desamor Caístes en lo grande de la pasión y solo la tormento Ángel de amor, que pena que sufiste su desamor Caístes en lo grande de la pasión y solo la tormento Caístes en lo grande de la pasión y solo la tormento No tan bello, no lleve Caístes en lo grande de la pasión y solo la tempestà Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ante el mar herido, dulce y compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ante el mar herido, dulce y compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Y nada más de la noticia y me he vuelto loco Pero ni los penales, ni los penaltis ha visto usted Nada, nada, no he visto absolutamente nada Nada que me han dicho, Alvesa va a tirar el último penalti Y si lo metemos ganamos Me he metido todavía en el servicio Y ha ido allí el presi, me hemos dado un abrazo Y me ha dicho a subir y me he vuelto loco